Yo soy muy noble, nací en El Salvador Tierra bendita y sagrada en el amor A ti te canto con toditita mi alma Y siento que te llevo dentro del corazón Bellas mujeres hay en El Salvador De piel morena cual bello ruiseñor Son un encanto de gracia y hermosura Por eso a ti te canto, porque eres un primor Al Cerro Verde yo voy con gran afán A ver si salen las luces del volcán Es de Tizalco, allá está Guatepeque El lago donde vuelven las entes que allí van Yo soy El Salvador Eño Sincero y sin pretensión Porque a mi tierra querida la traigo dentro del corazón De los planes de renderos Yo miro en la cifulcón Es mi linda capital Se llama San Salvador En Acajutla me pongo a contemplar A mi cifota deseosa de besar Desde la playa la miro tan bonita Es una flor fresquita que un día hay de cortar En el oriente hay gente con valor Que ama el trabajo y celebra con fervor Es gente arrecha, orgullosa, porque canta Con todo el sentimiento Que lindo El Salvador Mi litoral es lo más grande que hay Es tan hermoso como no hay otro igual Vienen las playas más lindas de este mundo Cuando me encuentro lejos me pongo a recordar Yo soy El Salvador Eño Sincero y sin pretensión Porque a mi tierra querida la traigo dentro del corazón De los planes de renderos Yo miro en la cifulcón Es mi linda capital Se llama San Salvador Es mi linda capital Se llama San Salvador